Uno de los principales problemas de la industria musical de hoy es la retención de la audiencia por la rapidez en que se consumen los contenidos. Y es donde la tecnología NFT será de suma importancia en el futuro inmediato para generar comunidad, seguimiento y fidelidad para los artistas. ¿Te imaginas poder financiar tus proyectos y al mismo tiempo crear una base de Fans Plus Sin Fronteras? Bienvenido a Musicverse. Actualmente vivir del arte es un sueño que parece difícil de lograr. Conozcamos la historia de María. Es muy talentosa y tiene muchos fans, pero... Spotify le paga solo 0.0033 de dólar por reproducción, por lo que tiene que buscar otras maneras de financiar su proyecto. Ha pasado por contratos abusivos y una ardua planeación y trabajo para poder hacer presentaciones y solo así poder monetizar su trabajo. Este problema lo viven miles de artistas en todo el mundo. Con nuestra tecnología los artistas pueden generar ingresos en muy poco tiempo, que se hubieran tardado meses o años en lograr. La tecnología NFT está revolucionando la industria musical y ofrece nuevas oportunidades a los artistas para monetizar sus proyectos y crear nuevas formas de interacción con sus fans. Un NFT es un activo digital único y no intercambiable que puede ser utilizado para representar una obra de arte, música o cualquier otro tipo de contenido creativo. Los artistas pueden utilizar la tecnología NFT para crear y vender ediciones limitadas de sus canciones, álbumes, videos musicales y otros contenidos exclusivos. Esto les permite monetizar su música de manera más efectiva y obtener ingresos adicionales por su trabajo. Además, la tecnología NFT permite a los artistas interactuar directamente con sus fans y recompensarlos por su apoyo. Por ejemplo, pueden ofrecer exclusivas o contenido personalizado a sus fans que posean ciertos NFTs, creando así un nuevo nivel de seguimiento y compromiso. La tecnología NFT también ofrece a los artistas una forma segura y transparente de vender y distribuir su música en línea. Los NFTs utilizan tecnología blockchain para garantizar que cada copia sea auténtica y única, lo que reduce el riesgo de piratería y fraude. Evitando situaciones que se han presentado como por ejemplo con Ticketmaster. Esto significa que los artistas pueden distribuir su música de manera más eficiente y confiable, lo que a su vez les permite llegar a más fans y aumentar su base de seguidores. Music Pears trabaja por un porcentaje de ventas dependiendo de cada proyecto, así que no hay inversión inicial para el artista. En resumen, la tecnología NFT ofrece una amplia gama de beneficios para la industria musical y los artistas. Desde la monetización de su música hasta la creación de nuevas formas de interacción con sus fans, la tecnología NFT está abriendo nuevas posibilidades para la industria y permitiendo a los artistas crear y distribuir su música de manera más efectiva. Buscamos ayudar a más artistas como María, fortaleciendo el ecosistema del arte, contenido y entretenimiento, brindando nuevas formas para que los festivales, eventos y artistas tengan más atractivo y moneticen a los fans plus, cerrando la brecha entre los creadores y su comunidad. ¿Por qué, Music Pears? Nuestro equipo de expertos ha ganado premios internacionales y tienen experiencia creando NFTs desde el 2018. Logramos generar un millón de pesos en un mes a nuestro primer cliente. Creamos un sistema que facilita la compra y adopción a fans que no están dentro del mundo NFT. Agenda una demostración. El futuro depende de lo que hagamos hoy. Creemos unidos el futuro del entretenimiento. Donde las fronteras no afecten el crecimiento y los recursos generados del arte sean retribuidos a los artistas de una manera más justa y rápida. Bienvenido a Music Verse. La tecnología fortaleciendo la industria musical. Visítanos en musicverse.info Music Verse by Life Chain